El IBEX 35 se ha tomado un descanso después de dos jornadas con subidas que le han llevado hasta máximos de agosto de 2015. El selectivo se ha dejado un 0,18% y se ha situado en los 10.763 puntos. Esta caída se produce en medio de la temporada de los resultados trimestrales de las empresas. Sin embargo, el farolillo rojo de la sesión ha sido Banco Popular, que todavía no ha presentado sus cuentas después de dejarse algo más de un 2%. Telefónica ha sido quien ha arrastrado al IBEX 35 hasta los números rojos después de dejarse más de un 1%. Los valores que han presentado sus cuentas trimestrales han tenido diferentes comportamientos. Así, Banco Santander, que ha cotizado durante toda la sesión con caídas, finalmente ha subido un 0,17% después de haber informado de unas ganancias de 1.900 millones de euros en los tres primeros meses del año. Pero han sido los resultados de AENA los que han sido celebrados por los inversores y han hecho que el valor haya sido el más alcista de la sesión con subidas de casi el 3%. En el mercado continuo, Vocento ha vivido un auténtico rally con subidas de casi el 10% después de que Paramés haya vuelto a apostar por el valor. Por otro lado, Wall Street se ha llevado todas las miradas de los inversores y cotiza con subidas moderadas del 0,1% de media después de que se haya confirmado la rebaja del impuesto de sociedades hasta el 15%. Durante esta tarde se sabrán más novedades de la reforma fiscal tan prometida por el presidente Donald Trump. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.